Hola, soy Victoria Munoz del Grado Segundo del Colegio Unicaba. En este video voy a decir unos materiales de mi casa que son blanditos y otros duros. Esta es mi blandita, la leche. Y esta es una almohada que también es mi blandita. Esta almohada es muy dura. Esta mandarina de mi árbol de mandarinos es blandita. Esta botanilla de plástico también es blandita. Aquí tengo dos pescaditos de juguete. Uno es duro y otro es blandito. Una tacita para agua con mi muñeca sartén. El de porcelana y por el. Muy dura. A mí me gusta hacer un poquito de ejercicio con pesitas. Y estas son muy duras y pesadas. Y una vitamina mía, pesadito. Es duro. Bueno, aquí son diez elementos duros y blanditos de mi casa que tengo. Adiós, gracias por ver mi video. Adiós. Adiós. Adiós.